...impactantes en el día de hoy. Estamos cargando la información, pero ya me anticipa que la cantidad de casos en el día de hoy, acá están, 35.543 confirmados en el día. 35.543 confirmados en el día con un aumento de los testeos en 111.757. No obstante, una positividad también ha bajado un poquito, pero se mantiene en niveles altos. Más testeo, más casos. Eso es lo que tenemos, 35.543. Esta es la cifra, ayer 28. Estamos en 7.000 casos más. Claro, usted me dirá, pero ayer me dijeron 28, pero 5 eran de Formosa, que no los habían cargado. Siempre los números en la Argentina nos deparan una sorpresa. La Argentina, los gobiernos, fundamentalmente el kirchnerismo, no se lleva bien con los números. Así que siempre puede haber alguna sorpresa. Pero esto es el dato de hoy. No sabemos a qué responde esta cantidad de testeos. ¿Por qué ayer 90.000, hoy 111.000, 20.000 más? ¿A qué responde? ¿Un patrón, un parámetro? No, nadie lo sabe decir. Acá me dicen, la positividad sigue siendo muy alta, porque hay más testeos, hay más casos confirmados, 31,8 la positividad. La positividad debe ser rondar el 10%, por debajo del 10%. El ejemplo que le doy siempre. Chile confirma en el día 6.000 casos. Pero ¿cuántos testeos hizo Chile en el día para confirmar 6.000 casos en todo el país? 60.000. ¿Se entiende? 60.000. Nosotros deberíamos haber hecho, mínimo, para estar en parámetros de testeos ordenados, 350.000 testeos en la Argentina. 350.000. Y hemos hecho 111.757. Significa, ¿qué cosa esto? Que el virus nos atropella. No estamos detectando el virus. El virus viene a nosotros. El virus va al sistema de salud. El virus avanza sobre el sistema sanitario. Por eso, por eso, lo que se pide es restricción. Cerrar, cerrar, cerrar y cerrar. Bueno, hay otras. En la Argentina, los instrumentos naufragan. Vamos a ver aquí. Un dato interesante. Interesante. 76,2% la ocupación de camas en el AMBA. Se mantiene. Estábamos en 76,5. Es más, ha bajado tres décimas este porcentaje. El AMBA hoy ha logrado una meseta un poquito aliviada, alta, pero sin esa sensación de que íbamos en un ascenso indetenible. Donde se complican las cosas y se aproximan las cifras es a nivel nacional. Efectivamente. Santa Fe tiene serios problemas. Río Negro, Neuquén, Córdoba. Todos están planteando más restricciones. El gobernador Schiaretti está convalesciente de su operación. Está al frente el vicegobernador Manuel Calvo. Y están previendo para este fin de semana anunciar mayores restricciones o no. Hay una fuerte puja entre los que optaron por privilegiar educación y producción, trabajo. Córdoba tiene más capacidad, incluso ha logrado, que la propia ciudad de Buenos Aires en generación de camas críticas. Por lo tanto, no está en un momento de zozobra, como si Santa Fe. La gestión de la pandemia en Santa Fe es complicada. Ah, y llega un dato contundente. Inesperado. 745 muertos registrados en las últimas 24 horas. El más alto del que se tenga registro hasta ahora en la pandemia, en un día. Récord de casos y de muertos en la Argentina. Ya estábamos siendo récord dentro de los cuatro países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo hoy en la pandemia. 745 muertos registrados en la Argentina en las últimas 24 horas. Con estas cifras no me cabe la menor duda que las reuniones que ya se han dado, las que faltan, van a caer en la conclusión de que no tenemos demasiadas chances. De que el lockdown, como le llaman en Europa, el cierre se viene. ¿Cómo? ¿Cómo se hace para obedecerlo y cumplirlo? ¿Por dónde se empieza? ¿Con qué autoridad? Estamos en el peor de los momentos de la pandemia y con la más baja credibilidad del gobierno nacional desde que empezó esta crisis. Y con gobiernos provinciales que titubean, que también en el caso de Perotti en Santa Fe, ha sido muy significativo su acompañamiento al gobierno nacional, pero también una gestión sanitaria bastante deficiente. Santa Fe no supo, no pudo, supongo que quiso reforzar mucho más su sistema sanitario, pero lo tiene en un momento de desborde, casi de colapso. Hoy, los ciudadanos de cada una de las provincias comienzan a hacer una cuenta fina en un año electoral, en medio del terror, del miedo, del miedo, sí. Todos tenemos contagiados conocidos, aquí hemos tenido compañeros, aquí tenemos hoy compañeros que están aislados, contagiados, sus círculos íntimos. Todos tenemos casos de contagios muy cercanos, hemos sufrido en nuestro propio círculo familiar y tenemos duelos. Gente, familiares, amigos, que se los ha llevado la pandemia. De vuelta, como planteábamos ayer, ¿cómo se hace para reconstruir la credibilidad? ¿Vuelve el trío del año pasado deshilachado con todo el agua bajo el puente, con los enfrentamientos institucionales? ¿Vuelve el capricho de los criterios, la guerra de los pareceres entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires? ¿Los gobernadores que antes se unían en un Zoom colectivo y ahora no quieren saber nada, que mantienen sus autonomías? Si a esto le sumamos el agravante político institucional de una agenda parlamentaria que nada tiene que ver con esto, la agenda parlamentaria nada tiene que ver con estos 745 muertos. El procurador de la corte, señoras y señores, de eso están hablando. Esa es la obsesión de Cristina. La elección de noviembre, su blindaje judicial, quedarse con la cabeza, el cupo del jefe de los fiscales, la función de contrapoder más importante que tiene el sistema jurídico. Junto o a la par de la Corte Suprema de Justicia. Un jefe de fiscales independiente, autónomo, que no dependa de las mayorías circunstanciales. Cristina lo quiere para sí. Quiere que con el solo dominio del kirchnerismo puede elegir a quien quiera. Un Soria, un Parrilli, un Marcelo Fuentes, un obediente, un servil, un subordinado. Sí, eso en medio de la zozobra de la pandemia. ¿Cómo se le habla a la sociedad? ¿Desde dónde? ¿Con qué autoridad moral? Con, y acá casi que estoy en el terreno de la editorial, porque quiero hablarle de la última medida, del déjà vu, de cuando se le acaban las recetas y se vuelven a tomar a aquellas que fracasaron, buscando culpables en la sociedad, no haciéndose cargo de la macroeconomía, de no tener moneda. Esta es la reunión. Jefe de gabinete, Ministro de Salud, Daniel Goyán, Kicillof, perdón, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, supongo Fernán Quirós, de espalda, y Felipe Miguel, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Qué mal que estamos, ¿no? Cómo nos cuesta enhebrar un panorama sin que esto cada tarde se transforme en una zozobra. Y créame, no me da ni el rictus para hacerle un cómic en el día de hoy, con 745 muertos. Le busco la forma para tratar de desdramatizar la política, pero es la política la que no nos toma en serio. Es la política la que no se toma en serio el mensaje que le llega a la ciudadanía. O te corren con la fusta del miedo y la inoperancia, te corren con los muertos, te corren con los culpables, pero se abren de manos. Yo señor, no señor. Javi Lanari, te saludo. Títulos para el día de hoy. Buenas tardes, Pablo. Tenemos paro del campo. Lo anunció este mediodía la mesa de enlace. Va a ser un paro que empieza el jueves que viene, el próximo jueves en dos días. Va a culminar el viernes 29 de mayo. Va a ser un cese de comercialización de hacienda. El gobierno de esta manera, Pablo, se abre varios frentes políticos. Con la oposición, dentro del gobierno, porque tenemos gobernadores que han sido muy duros con esta decisión que tomó el gobierno. Omar Perotti, el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, también con el campo, reagrupa a la mesa de enlace a los productores. He recibido de la mesa productiva de Córdoba, todos los industriales, todo el sector productivo de Córdoba-Santa Fe, está de pie en alerta y se pregunta, ¿una nueva 125? Todos alineados, Pablo, en el sector agropecuario, por supuesto, y advierten, este es el inicio de un paquete de medidas. Se abre el diálogo durante siete días, si es que el gobierno los convoca. Si no hay una respuesta favorable, si el gobierno no da marcha atrás con esta medida, van a endurecer las protestas. Atención. Y después te cuento una pastillita, Pablo, porque hoy Alberto Fernández fue muy generoso con un dirigente político. Empiezan a posicionarlo de cara a las elecciones. Dijo, es mi hermano, es mi alter ego. Después te cuento de quién se trata. Vaya. Señora Lourdes, doctora Lourdes Marchese, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Pablo? Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es la reforma del Ministerio Público Fiscal, porque se siguen sumando cada vez más críticas a estos planteos. Tenemos, creo, una plaquita para mostrar cuáles son los puntos principales que los fiscales hoy están criticando. Y también vos hablabas del tema COVID cuando empezaba el programa, hablando de 745 muertos y de la cantidad de casos que hoy se registraron, al menos en los que aparece el Ministerio de Salud. Bueno, te vamos a hablar de la denuncia que le hicieron a Marcelo Tinelli por haber tenido 200 personas en su estudio de televisión. Bueno, ya vamos con todo ese material. En un ratito, el intendente de La Plata, Julio Garro, ¿hay chance? ¿Van a obedecer una restricción los platenses, los bonaerenses, en la ciudad de Buenos Aires, los cordobeses, los santafesinos? Julio Cobos, si podemos, hablamos con el senador. ¿Qué pasa? Naidenoff, Luis Naidenoff y Mario Negri le han pedido al Senado que, le han pedido a Cristina Fernández de Kirchner o a sus colaboradores más directas que repongan el pliego de Rafecas, que lo cajonearon de Daniel Rafecas, el amigo del presidente, el que el presidente había decidido nominar como jefe de los fiscales. Si podemos, hablamos con Cobos, que además, algo le debe traer lo que está pasando en el recuerdo de aquella 125. Mi voto no es positivo, ¿se acuerdan? Bien, y si podemos, con el doctor Conrado Stoll. Mucho para hoy. Directora, rápidamente, voy de lleno. Nuestro peor virus, la ignorancia autoritaria. La ignorancia autoritaria es reincidir en el error, no admitir el fracaso de una receta y exhibirlo como proactivo. Es decir, lo milito, lo vuelvo. En esta dupla, esta es la dupla que trajo a la Argentina el peor virus, que no es de origen biológico, es mental, es ideológico. Corrompe desde el fanatismo, desde las ideas extraviadas. Corrompe, destruye, confronta, arruina, empobrece. Sí, es el populismo. La ignorancia autoritaria es la argamasa del populismo. Le voy a mostrar rápidamente para bajar a tierra. Esto que se quiere hacer hoy, esto que se ha decidido hoy, es exactamente lo que Néstor Kirchner decidió hacer cuando... Cuando... Memoria. Acompáñenme. 9 de marzo del año 2006. 11.45. Argentina suspende la exportación de carne durante seis meses para bajar su precio. La medida pretende frenar el alza de los precios de los productores vacunos en el mercado interno. No fueron seis meses. Fueron diez años. Año 2006. Vaya al archivo. Está todo allí. Diez años. Quince millones de cabezas de ganado perdidas. Diez mil empleos destruidos en la cadena cárnica. Doce mil ganaderos arruinados. La carne subió 300%. Saltamos del año 2006 al año 2013. 23 de agosto. ¿Qué había logrado esa trampa por seis meses? Por eso, nunca mejor dicho, en el campo. Ahora, por eso las medidas de fuerza. ¿Cuánto? ¿30 días? El que se quemó con leche ve la vaca y llora. Ya conoce esta historieta. Fíjense en 2013, con esas medidas, con los registros de exportación, moreno. ¿Sabe quién era la ministra en el 2006? Felisa Michelli, la de los bolsos, que le encontraron en el baño, la que se tuvo que ir, sueños compartidos, después, amiga de vudú, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue la funcionaria que implementó las primeras restricciones por orden de Néstor Kirchner, que dijo algo similar a lo de Alberto Fernández. No voy a permitir que se gane por encima del bolsillo. ¿Quieren repetir la historia? Alguien me dirá, sí, bueno, pero después siguieron en el poder. Sí, pero en 2013 ya ni estaba Néstor Kirchner. Había muerto Néstor Kirchner. Su mujer había sido reelecta y había logrado un triunfo aplastante en 2011. Pero fíjese lo que pasaba con la mesa de los argentinos. La leche, el pan y la carne, lo que más aumentó desde 2008. Las uvas acumuladas en el súper van de 200% a 300% según entidades consumidores y productores. Los salarios no se actualizaron a ese ritmo. Era el año 2013, donde un Sergio Massa, que en nada se parece al de hoy, se le ponía enfrente, astilla del mismo palo, y los hacía, los enfrentaba en las urnas en una alianza provisoia y efímera con Felipe Solá, con Francisco de Narváez, con Mauricio Macri. ¿Sirvió el cierre de las exportaciones? ¿Aniquilar, romper los contratos? No, no sirvió. Y tenemos una más, ¿verdad? Esto se decía, volvemos en el tiempo, es como un flashback, de 2006 a 2013. Fíjese, la prohibición de exportar carne a Argentina es una medida claramente inconstitucional. Una constante en el kirchnerismo. No, violar derechos constitucionales, romper contratos, arruinar al sector privado, repartir dádivas, ganar elecciones con medidas demagógicas de corto plazo. ¿Qué se pretende? Que no se exporte, que estén obligados a meter en el mercado interno el ganado, con eso que baje el precio. Hoy le escuché a Alberto Fernández explicaciones esotéricas, que no sé quién se las habrá dado, porque la verdad es que el presidente conoce tanto de economía como yo de astronomía. Este hombre no conoce economía o no conoce o no le importa o le da lo mismo en su desdoblamiento ideológico no solamente ya contradecirse, sino poner en juego medidas que él mismo vio que fracasaban. En 2006 era parte del gobierno. Va a repetir la misma historia. Me dicen en el Instituto Patria sostienen que esta medida la tomó Alberto, que Paula Español había llegado a un relativo acuerdo hace 48 horas y que no entienden nada. El inútil se corta solo, se escuchó en el Instituto Patria. Otra vez vuelve a hacer de las suyas. No sé. Póngale el nombre que usted quiera. ¿Quiere escucharlo Alberto Fernández? El que quiere, ayer le decía, el que quiere que todos ganen y nadie pierda. Hoy se hablaba encima el presidente nuevamente, devaluando su palabra. Apareciendo otra vez en los medios kirchneristas, en los medios propios, todos los de Cristóbal López, si no es la radio y la tele, no importa. El órgano oficial de prensa que tiene Alberto para hablarse encima y devaluarse. Fíjese la explicación que daba. Ahora China también exporta carne con hueso y es más fácil acceder a la exportación. La verdad es que hay exportadores que así como antes compraban camisas y las exportaban, ahora compran carne y exportan. Y entonces todo eso genera una tensión en los precios internos que ya no se aguanta más. Ayer, por ejemplo, se ven en la charla que dio más de una hora con los representantes de las exportadoras. La verdad es que ellos dijeron dos o tres cosas muy interesantes que yo les prometí ponerlas en marcha hoy mismo. A ver, ¿qué? No, no, ideas tales como que no puedan exportar los frigoríficos que se han dedicado a la exportación porque tienen condiciones sanitarias, condiciones de embalaje y demás que los hacen distintos a los otros. Terminar con los exportadores que exportan carne como exportan camisa. Este hombre que gobierna la Argentina acaba de venir de Europa de decirle a los jefes de Estado que lo recibieron de buena fe que nos den un poquito de tiempo, que ya le vamos a pagar. Va a celebrar si nos dan un pedal de tres meses para pagarle al Club de París. Este hombre que dice ser, no, que es hijo de un juez, pero dice ser un hombre del Estado de Derecho, la primera medida que toma con esta liviandad explicativa es romper contratos. Porque todos los productores que tienen, los exportadores que tienen contratos previos, rompen contratos. Eso fue lo que ocurrió durante diez años en la Argentina de Néstor Kirchner. Se rompieron los contratos. Brasil, Paraguay, todo el resto, Estados Unidos, Australia, están esperando que la Argentina se pegue un tiro en el pie. Que vuelva a suicidarse económicamente. Este hombre... Este hombre creo que no sabe ni dónde está parado. Porque además, como si esto fuera poco, la liviandad con que habla del mercado de carnes con el desconocimiento supino de la historia reciente y su propio fracaso, porque fue su fracaso, no fue de Guillermo Moreno solo, era parte del gobierno de Alberto Fernández, aunque después dio una pirueta y se transformó con la fe de los conversos en el peor opositor. Cuando le combino con el disfraz conveniente, ¿seguirán diciendo los analistas que Alberto Fernández es distinto a Cristina? Sí, claro que es distinto. Es una pésima copia de la peor Cristina. Alberto Fernández es una pésima copia de la peor Cristina. Muchachos, los engañó a todos. Todos, todavía le siguen queriendo buscar el Alberto que conocieron en un café, en una charla en off. Este presidente, el peor presidente de la historia argentina, de la democracia hasta aquí, está llevando el país en plena pandemia a otra ruina económica. Porque si él dice que recibió una herencia maldita de Macri, pues, señor presidente, usted está superando la ruina económica. Y también está haciendo quedar a la Argentina como un paria internacional por las ridiculeces que dice su cancillería y usted mismo. Por ejemplo, sobre Venezuela. Muchos sectores de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Bachelet cuando Bachelet marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos. pero también trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. ¿Qué desapareció en Venezuela? ¿Los venezolanos desaparecieron en Venezuela, presidente Alberto Fernández? Los que se vinieron a este país padeciendo, exiliados, sufriendo con sus familias allá muriéndose de hambre perseguidos por el régimen. ¿De qué habla? ¿Tanto le pide Cristina? ¿De qué habla? ¿Qué desapareció en Venezuela? ¿Desaparecieron los opositores? ¿Se acaban de cargar el último diario independiente? ¿De qué habla? Tener un presidente de esta envergadura intelectual y con esta devaluación pública hace que en la Argentina no sea la pandemia la peor noticia. Bienvenidos a hora 17. Pausa. Y ya estamos con nuestros invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!